Ya son 14 los estados de Estados Unidos que están demandando a TikTok. Así es amigos, una vez más la red social más popular entre las nuevas generaciones está ocasionando una gran controversia. Entre los demandantes se encuentran Texas e Illinois y lo que estos estados alegan es que las prácticas de TikTok no solo violan la ley, sino que ponen en peligro a la población más vulnerable, los menores de edad. Las demandas apuntan a una adicción que genera el algoritmo de esta plataforma y el impacto negativo que ocasiona en las mentes de los jóvenes. El fiscal general de Texas presentó una demanda alegando que TikTok viola la nueva ley de redes sociales del estado, la cual fue diseñada para proteger a los usuarios menores de edad de contenido nocivo. Y es que amigos, lo que el fiscal de Texas está reclamando es que la plataforma expone a los niños a material inapropiado y no toma las medidas necesarias para prevenirlo, lo que representa una clara violación de la ley. Nada más imagínate qué tantas familias están siendo afectadas por esto si las estadísticas nos muestran que TikTok es la red social más popular entre los niños y adolescentes. Un estudio del 2023 de Common Sense Media encontró que el 67% de los adolescentes entre 13 y 17 años usan TikTok. Gente, tomando en cuenta a los usuarios activos de TikTok, estamos hablando de alrededor de 168 millones de menores de edad y muchos de ellos son menores de 13 años. Y es por eso que Illinois y otros estados también se han sumado a las demandas contra la empresa, acusándola de prácticas sumamente dañinas. ¿Pero qué es exactamente lo que TikTok está haciendo y por qué es tan dañino? Pues amigos, todos sabemos que TikTok utiliza algoritmos que promueven la adicción entre los menores, diseñando el formato y la presentación del contenido de una manera que hace que sea muy difícil para los jóvenes dejar de usar la aplicación. Gente, la adicción que generan no es casualidad, es algo planeado meticulosamente. Esta plataforma utiliza mecanismos para explorar la psicología humana, como técnicas relacionadas con el ciclo de dopamina. Cada vez que un usuario encuentra contenido entretenido o recibe interacciones positivas, el cerebro libera dopamina, la sustancia química relacionada con el placer. Esta liberación constante de dopamina al usar la plataforma puede generar un ciclo de adicción en el que el usuario busca repetidamente ese golpe de gratificación instantánea. Tenemos el ejemplo del Distrito de Columbia, que denunció que el proceso de este algoritmo que genera golpes de dopamina no es accidental, sino que fue creado a propósito con el fin de atrapar a los más jóvenes usuarios en su uso excesivo, logrando que pasen horas y horas en esta aplicación. Y ahora tampoco podemos ignorar que es en esta etapa de la vida en la que la presión social juega un papel muy importante en las decisiones. De hecho, existe un fenómeno social conocido como el efecto manada, en el cual las personas tienden a seguir el comportamiento de un grupo. Esto sin cuestionarse ni evaluar el efecto de sus acciones. Y amigos, es muy normal que los menores lleguen a pensar así. Si todos tienen TikTok, ¿por qué yo no? El problema es que en los más jóvenes, esto no solo influye en el hecho de que usen o no una red social, sino que la influencia puede llegar hasta el punto de querer hacer todo lo que ven ahí. Y amigos, esto no es ninguna exageración y tampoco se trata de una teoría. Lamentablemente, ya hemos escuchado de retos virales en TikTok que han causado lesiones graves o, peor aún, que han terminado en una tragedia. Por ejemplo, se popularizó un reto conocido como el Blackout Challenge, que consistía en extracurarse o privarse de oxígeno hasta perder el conocimiento. Uno creería que nadie se atrevería a llevar a cabo este tipo de retos, pero amigos, desgraciadamente en el 2021 hubieron varias muertes de menores que precisamente se vincularon a ese desafío. Y ahora, gente, este no es el primer debate sobre el efecto que tienen las redes sociales sobre los menores de edad. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, como cuando los directores de Meta, TikTok, X y otras redes sociales comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos en la búsqueda de la protección de las infancias. Pero, en fin, la actual demanda contra TikTok es producto de un estudio exhaustivo que los dirigentes norteamericanos comenzaron desde el año 2022. Estas megacompañías ya han hecho público en diversas ocasiones sus planes de invertir millones de dólares en la seguridad. La pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Realmente esto les ha funcionado? Pues, gente, al parecer no mucho. Al menos no a TikTok, porque las demandas de estos tres estados nos revelan que la problemática no solo continúa, sino que está empeorando. Y ahora la acusación es muy seria. Se está denunciando a esta plataforma de manipular los intereses de los niños para mantenerlos adictos e hipnotizados frente a las pantallas. Gente, prácticamente estamos hablando de un centro tecnológico y cognitivo. Y esto con fines lucrativos. Date cuenta de cómo la adicción de millones de niños y adolescentes representa un enorme negocio para TikTok. Es obvio que no les importan las consecuencias psicológicas que esto les está provocando a millones de menores de edad. Tan solo escucha lo que dice el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Con respecto a esto mencionaron, los niños y adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales corren el doble riesgo de sufrir problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad. Gente, creo que para este punto es muy obvio que todos deberíamos de cuestionar la ética de los algoritmos que controlan nuestras interacciones y las de nuestros hijos en redes sociales. Si somos honestos, nosotros como adultos podemos reconocer que a menudo las redes sociales tienen un impacto en nuestra identidad y en nuestra apreciación personal. Ahora pregúntate, ¿cuánto más afectará a los niños y adolescentes que tienen menos herramientas para hacer frente a este tipo de influencias? Existen ya muchos casos documentados de niñas adolescentes que han desarrollado una herencia y otros trastornos alimenticios, en parte debido a la influencia de los algoritmos de redes sociales que priorizan el contenido relacionado con una estética corporal enfermiza. Niñas que se creyeron la mentira de que para tener un buen cuerpo tendrían que comer la menor cantidad de calorías posibles al día. Date cuenta de cómo todo esto puede afectar las vidas más allá de la pantalla. Y es que amigos, todos sabemos que nuestras acciones, creencias, decisiones y percepciones, básicamente toda nuestra vida, está moldeada de aquello de lo que llenamos nuestra mente. Y yo creo que ningún padre responsable quisiera confiarle el desarrollo de la mente de sus hijos al algoritmo de TikTok. En otros videos he hablado sobre la importancia y el involucramiento de los padres en la supervisión y el cuidado que deben de tener sobre sus hijos en las redes sociales. Y amigos, sigo pensando lo mismo. Nosotros como padres somos los principales responsables del tiempo y el manejo que nuestros hijos le dan a la tecnología. Aunque gente en este caso tampoco podemos negar que estamos ante algo que va más allá de los temas de crianza. Cuando se trata de una planificación premeditada para cautivar la atención de los menores, ya sea en una plataforma física o digital, esto no puede pasarse por alto. Nos guste o no, este es el mundo en el que vivimos. Estamos inmersos en una era digital y las plataformas electrónicas se han vuelto una parte casi inevitable en la vida de los menores. Basta echar un vistazo a lo que sucedió durante la pandemia, donde la mayoría de los estudiantes continuaron con su educación a través de las plataformas en línea. Hoy los iPads y las alianzas con empresas de tecnología son el gancho de muchas escuelas e institutos para convencer a padres de familia que quieren una educación vanguardista para sus hijos. Así es que no podemos eliminar por completo la tecnología de la vida de nuestros hijos, porque no podemos negar que es necesaria. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es supervisar el entretenimiento al cual ellos tienen acceso a través de la tecnología y poner límites congruentes con la educación que queremos darles. Porque amigos, los algoritmos en las plataformas como TikTok, Facebook o Instagram están diseñados para maximizar el tiempo que pasamos en ellas. Y a primera vista esto puede parecer una simple estrategia comercial. Sin embargo, expertos en tecnología y ética como Tristan Harris, ex diseñador ético de Google, han advertido que estos algoritmos no solo buscan mantenernos conectados, sino que explotan nuestras vulnerabilidades psicológicas. Estos sistemas están programados para aprender de nuestros comportamientos, adaptándose constantemente para ofrecernos contenido más atractivo, generando una especie de burbuja que refuerza nuestros intereses inmediatos, sin considerar las posibles repercusiones a largo plazo, y especialmente en los menores de edad. Así que el verdadero dilema aquí radica en cómo las redes sociales priorizan el beneficio económico sobre el bienestar social. Al centrarse en la optimización de la atención del usuario, estos algoritmos terminan empujando a los más jóvenes a un ciclo de consumo que pueda afectar su desarrollo emocional y su capacidad de desconexión. Por tanto, amigos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hasta qué punto es aceptable que las empresas tecnológicas diseñen productos sin tomar en cuenta los efectos en la salud mental de sus usuarios? Y otra cosa que cabe recalcar es que aunque los legisladores pueden intervenir con regulaciones, la verdadera responsabilidad ética también recae en los creadores de estas plataformas. Amigos, las demandas contra TikTok abren un nuevo capítulo de debate sobre la responsabilidad de las redes sociales. Y la batalla no solo es legal, sino también moral. Los algoritmos que controlan lo que vemos, sentimos y hacemos en línea deben de ser diseñados pensando en el bienestar de los usuarios, no solo en las ganancias. Porque al final del día, amigos, estamos hablando del futuro de una generación entera. Todos, desde creadores de contenido, plataformas y diseñadores de interacción, tenemos la responsabilidad de crear contenido de valor que beneficie verdaderamente la vida de las demás personas. Por último, a quienes son padres, no está de más decir que no podemos quedar a merced de lo que legislen las autoridades. Nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar el terreno sobre el cual caminarán las siguientes generaciones. Ser padres nunca ha sido tarea fácil, y mucho menos lo será en estos tiempos. Es tiempo de sembrar en nuestros hijos, ayudarlos a afirmar su identidad, a enseñarles a formar un pensamiento crítico que los lleve a tomar buenas decisiones, no necesariamente las más populares. Para terminar, quiero dejarte con lo que recientemente reveló Novak Djokovic, el tenista más exitoso de todos los tiempos. Él dijo que sus hijos todavía no tienen un teléfono móvil, y habló sobre cómo esta decisión los ha llevado a él y a su esposa a tener momentos de tensión con sus hijos, ya que alegan que en el colegio todo mundo tiene excepto ellos. Imagínate, el mismo ganador de 24 Grand Slams entiende que esta no es una decisión sencilla, pero es la mejor para el óptimo desarrollo de sus hijos. Y con esto no digo que debas hacer exactamente lo mismo que Novak, sino que en todos lados las cosas funcionan igual. Así seas el mejor tenista de la historia o no, la seguridad de tus hijos sigue estando en tus manos, y eso jamás se debería delegar.